La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador, comunicó que actualmente se realizan los últimos esfuerzos para detallar el calendario que guiará el proceso electoral que está en puerta y que este podría estar listo en los próximos días. Explicó de manera general que una de las primeras etapas a desarrollar será la contratación de consejeros y consejeras electorales, la instalación de órganos y la difusión de la convocatoria para candidaturas independientes. Los aspirantes estarán solicitando su apoyo a la ciudadanía. Las pre-campañas que serán el día 27 de diciembre, con una duración de 40 días y posteriormente vamos a tener el registro de las candidaturas. Una vez dado el registro de las candidaturas, al día siguiente estarán iniciando las campañas electorales que tendrán una duración de 60 días y que terminarán tres días antes de la jornada electoral, es decir, tres días antes de la jornada electoral. La jornada será el día 6 de junio del 2021. El martes siguiente a la votación se analiza cuántas casillas y votos se recuentan. El miércoles después de la elección se da el cómputo final para entonces sí, entregar la constancia de los resultados a las personas ganadoras. Será el miércoles después de la elección los cómputos finales de la elección y para ese entonces estaremos entregando la constancia de las personas que han resultado ganadoras, de alguna diputación, ayuntamientos y de la propia gubernatura. Posteriormente estaremos cerrando el proceso electoral. Habrá otras actividades dentro del proceso, pero estas y los detalles de las ya mencionadas se estarán dando a conocer con mayor precisión una vez que esté listo el calendario. Reporto para CPS Noticias, Héctor Romero.